Se que es inevitable que no me acerque a tu boca Quizá te sientas culpable pero igual te vuelves loca Una botella y la nota me va subiendo No te suelto hasta ver el sol saliendo Poco a poco nos vamos desvirtiendo hasta que no haya ropa Cuélgale otra vez y ama, cuélgale otra vez No dejes pa' mañana, quizás no habrán después Cuélgale otra vez y ama, cuélgale otra vez Quitémonos las ganas, conmigo quédate No sé si estamos haciendo un daño, llevo comiéndote hace un año No soy tu lágrima de paño, soy el que piensas en el baño Cuando estás tocándote y te imaginas jodándote Toda la noche apretándote y esa boquita besándote Ay, mami, no le conteste, déjalo ahí que no moleste Ya nos quitamos la ropa, bebé, y no hay de otra, no me dejes caliente Ay, mami, no le conteste, déjalo ahí que no moleste Ya nos quitamos la ropa, bebé, y no hay de otra, no te dejes caliente Cuélgale otra vez y ama, cuélgale otra vez No dejes pa' mañana, quizás no habrán después Cuélgale otra vez y ama, cuélgale otra vez Quitémonos las ganas, conmigo quédate Que se vaya buzón y apaga el celular Báilemos reggaetón, suavecito sin afán Lo podemos hacer al lado del mar No hace falta un motel pa' poder ching Déjalo en visto mientras te ves visto Tú eres mi gata, poja Que te he puesto pa' comerte toa Siempre que nos vemos te dejo en joda Ay, mami, no le contestes, déjalo ahí que no moleste Ya nos quitamos la ropa, bebé, y no hay de otra, no me dejes caliente Ay, mami, no le contestes, déjalo ahí que no moleste Ya nos quitamos la ropa, bebé, y no hay de otra, no te dejes caliente Cuélgale otra vez y ama, cuélgale otra vez No dejes pa' mañana, quizás no habrán después Cuélgale otra vez y ama, cuélgale otra vez Quitémonos las ganas, conmigo quédate Ye, 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 yey N C N X K N X Y Y A Y Y E Y N X L LL monthsachows Y AY T U SABES CÓMO VA Dice Giorgi Miliano La industria en Nicky Young Ya tú sabes cómo va Eso es tifo a matar Ya, ya, ya